... Anoche, cerca de las 11 de la noche, se produjo una pérdida en la cocina, en la garrafa, y se prendió fuego. Bien, ¿estaban ustedes adentro en el interior del hogar? Sí, estábamos adentro todos, y lo único que atinamos es a salir, sacar a los niños, mi señora, y esperar afuera. Bien, vemos que tiene un brazo con algunas quemaduras, eso se produjo en el momento de intentar salvaguardar la vida de sus hijos, ¿no? Sí, sí, también, porque quisimos apagar el fuego y no se pudo, las llamas... ¿Las pérdidas son totales? Prácticamente totales. Bien, vemos que la gente se ha solidarizado con ustedes, bueno, se están acercando algunos materiales, ¿qué es lo que más necesitarían en este momento? La gente ha sido muy solidaria, los vecinos, toda la gente, la acción social, así que estamos muy agradecidos por esa parte. Bien, sí, 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 sí.